Quemar el pector, el desprecio el rencor Esto es ¿Pasa que? Eso es ¿No me has contestado? ¿Eres el oso? Tu mamá se fue, Sonia Tu mamá no va a regresar nunca Ahora Tú y yo estamos solos, hija Pero ¿ves? ¿Ves? ¿Ves que yo también te puedo cuidar? Mira cómo tienes el pelo ¿Qué te ponía mamá en el pelo, Sonia? Ah Muy bien Ella lo sabía todo, ¿verdad? Siempre nos cuidaba Pero ahora ya no está Ya no está ¿Ves? Quedaste preciosa con el maquillaje Ay, no Pero mira tu cabello Es un desastre Ay A ver, pero eso tiene solución A ver ¿Qué? ¿Te duele? Sí Ay, no Marcela No De veras que así no se puede Por favor, señora Se lo juro Se lo juro Que yo no sabía que Fernando era casado De verdad No mientas Ya no digas mentiras ¿Eh? No me gustan las mentiras De hecho, odio las mentiras, Marcela Es que De todo te quejas Canta conmigo No, doctor Acapella Sonia es incapaz de hacer algo así ¿Y usted? Por supuesto que no Su esposa descubrió el adulterio En estos casos surgen amenazas Chantajes Chantajes ¿A qué se refiere? ¿Dinero? No, doctora En este caso La del dinero Es Sonia No, yo Entonces esa fue la última vez Que la vio Sí Marcela ¿Tenía auto? No Agarraba a metro Pesero Cuando salimos tarde Agarraba un taxi ¿Me puedo ir? A uno Hábleme de su relación Con el doctor de Quevedo ¿Perdón? Según las declaraciones De su compañera de trabajo Irene Cervantes Usted mantuvo una relación Con el doctor Antes de que Ella terminara Para relacionarse con Marcela Supongo que eso la molestó ¿Me está diciendo Que yo le hice algo? Se lo estoy preguntando No entiendo Existe la posibilidad De la amante despechada Molesta Por eso mi pregunta ¿Usted tuvo o no Que ver con la desaparición De Marcela? ¿Cuándo supo su esposa De la existencia de Marcela? Recientemente Era una semana Cuando fue a verlo Al hospital ¿Fue a verlo Al hospital? Sí Sí, la semana pasada Me sorprendió Como siempre ¿Y Para qué fue A verlo al hospital? Sonia se queja De que Nunca me ve Tal vez tenga razón Y ese fue El último Día que la vi Hasta ayer ¿Dónde? Sonia tiene Una casa muy vieja Que está remodelando Hace años Su hobby ¿Está vacía? Sí Dígame Ayer que estuvo Con su esposa Notó algo raro En la casa En ella No No abras Esa puerta ¿Por qué no? Ay, porque Es un desorden Bueno Tal vez sí Agua ¿Sabes cuánto tiempo Puede vivir una persona Sin tomar agua? Cuatro días Por favor No, no, no Agua ¿Qué? Ya no hay Ah, ya sé Pero te puedo dar café Ahorita te doy ¿Tomas café? Sí, claro Con Fernando Tomabas café Muy seguido, ¿verdad? ¿Por qué me hace esto? Ay, qué curioso ¿Sabes que presentí Que me ibas a preguntar eso? Me va a preguntar Que por qué le hago esto Y ya no tengo nada que ver Con su marido Se lo juro Mira, Marcela Yo, yo de verdad Traté por las buenas Hasta le hablé a tu mamá Para que te hiciera Entrar en razón Pero tú no hiciste caso Bueno Tu cochinero ya está limpio Bueno Algo es algo No se puede vivir En la sociedad Marcela Odio A la gente sucia Es más Te voy a dar un baño Yo terminé con Fernando No hables de él Tú no puedes No debes hablar de él Él habla de ti Tú de él Y yo Yo ya no sé Qué hacer contigo Fernando Es mi marido Y me ama Me ama ¿No me crees? ¿Cómo? ¿No me crees? Ahorita lo vas a escuchar Ahorita lo vas a escuchar Ahorita lo vas a escuchar Doctora Revisamos las cámaras Del hospital Olíguense de eso Tenemos un código rojo Váyanme a esa dirección ¿Qué son? Bueno ¿Fernando? Mi amor Que no me contestabas Te extraño mucho Mi amor Dime que me amas Te amo, Sonia ¿Dónde estás, amor? En el día ¿Qué es eso? ¿Por Marcela? ¿Tú quieres que esté contigo? Sí, sí Si tú quieres Sí, sí Sí, espérame tantito Espérame Espérame Espérame, mi amor ¿Sí me amas? Sí, mi cielo Ajá Dime Ajá De acuerdo Sí, sí, mi amor Mi amor Vamos a ser muy felices ¿Te acuerdas, mi amor? ¿Te acuerdas cuando éramos muy felices? Te quiero Sí Sí, mi amor Claro que voy para allá Voy enseguida, mi amor ¿Qué haces? Rápale Vas tras él, ¿verdad? Arrástrate Eso es Rápale eso Arrástrate con él Te estoy hablando ¡No! Doctora Sangre Mucha sangre Llegamos tarde Envíen los datos del automóvil Y la fotografía de Sonia de Quevedo A todas las policías Preventiva y Federal Vamos Que vigilen el aeropuerto Y las casetas de salida De la carretera Sí, perfecto Acaban de encontrar El cuerpo de una mujer En un depósito de la zona Ordena el traslado Ya está en camino Bueno, dile a Camacho Que mande las muestras de sangre Recabadas en la casa ¿Doctora Capellán? Sí Soy Sonia de Quevedo Mi marido me está esperando Quemar el terror El desprecio, el rencor Y tocar